Oye, este, vamos con Adame, que resulta que, oye, no hemos platicado tú y yo, pues salió Alfredo Adame, adiós, se llamaba. Ah, pues platícame tú y yo, platícame tú, porque yo venía en la carretera en ese momento y no me enteré, venía viendo a Thalía, a no sé quién, ahí, a Tatiana. A Tatiana, no, no, la Tatiana es del gimnasio. Oye, se nos fue el Golden Boy de la Casa de los Famosos, resulta que, pues, los votos no le alcanzaron. No le alcanzaron para poder quedarse, se quedó su gran rival, que es Cristina. Esta mujer logra sacarlo de la Casa de los Famosos, pero hay que recordar que hace tiempo tuvo un enfrentamiento con Lupillo Rivera, ¿no? Y ahora, pero te acuerdas que ya dentro de la casa, a mí se me hace muy cobarde Adame, ¿eh? O sea, por más que, ay, que las patadas de bicicleta y que, ay, que no sé qué, se me hace un tipo medio cobarde, porque ahora, ya estando fuera, ya le dice payaso a Lupillo Rivera. Ahí adentro, ¿por qué? ¿por qué no? Zacatito pa'l conejito. Mira, le dice, el menos confiable es Lupillo. Es un falso profeta que está utilizando a cuatro personas que se dejan manipular, que son sus marionetas y sus títeres, y a su antojo los está maniobrando y manipulando para hacer, según él, una estrategia para sacar gente. De igual forma lo criticó, porque para él, Lupillo, después del éxito como cantante, ahora solo es un payaso de circo. Bueno, primero, ¿por qué utilizar el término como si payaso de circo fuera algo feo? Desde ahí. Ahí andamos mal. Para Adame sí es como lo peor que puede pasar de alguna persona. Ajá, desde ahí estamos mal. Segundo, este, Lupillo Rivera te la cantó ahí en la casa, y él ahorita se hace el que, ¿cómo se dice? El que, el más bravo, pero ¿por qué? Después era un corderito frente a Lupillo Rivera. Porque según él, hizo las pases cuando estaba ahí en la casa. Acuérdese que Juan Rivera dijo que si Lupillo no le hacía nada, él se encargaba de Adame. Pero bueno, es que ya afuera sabe que si le dice algo a Lupillo o a su... Va a haber alguien que los va a separar. Adentro no. Adentro sí, en lo que llegaba la producción, pues ya le ha acomodado unos tres cates. Pues sí, y con todo y sus patadas de bicicleta. Sin patadas. ¿Y qué es? ¿Cinta qué? ¿Cinta negra? ¿Cinta qué? ¿Cinta negra, claro? Ajá. Entonces, mira, pero ahora le dice payaso a Lupillo. Pero yo lo que haría es que iba y le gritaba en esos carritos. Y a veces esas señoras metichonas que van con los carritos a gritarle afuera, que le griten, Adame te dijo payaso, pártale su diririri. Oye, pero ¿y entonces Adame qué hizo cuando salió de la casa de los famosos? Solo vi una reacción ahí de que ya valió o algo así, pero cuando lo entrevistaron que lloró, hizo puchero. ¿Qué dijo? ¿Que lo sacaron por montoneros? ¿O cómo estuvo la cosa? Pues no estaba soportando, ¿eh? O sea, su cara era de no estoy soportando, su cara era de... Pues no, no, no lloró ni nada. Él dice que, ¿cómo se llama? Pues que ya su tiempo era, ya había terminado en la casa, pero lo que sí es que él se fue desinflando, ¿no? O sea, él fue como toda la expectativa de que iba a ser divertido, pero no tiene nada de divertido. Fue bien aburrido todo el tiempo, fue la gran decepción, ni siquiera lo que hacía afuera ofender gente. Pues es que ya lo ha hecho tantas veces que, como dice Jesse, yo esa historia ya me la sé, ¿no? Pues es que son las mismas palabras que le ha dado a Rocio Vanquels, que le ha dado a su exesposa, que le ha dado a su exnovia, las mismas palabras que le dijo. O sea, no tiene otros argumentos, y entonces él empieza que... Y lo mismo, o sea, puedes poner un video de anteriores entrevistas, o lo que dijo en la Casa de los Famosos, y nunca aportó algo insisto. Y es totalmente lo mismo. Aburrido, ¿no? Fue un mal integrante de la Casa de los Famosos, ¿no? No, 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 allí lo sabroso lo está dando Maripil, lo sabroso lo está dando Lupillo, ¿quién más? Cristina, ¿no? Oye, la que yo estoy preocupado, te lo juro que me pongo a ver las galas completas, y resulta que si sigue Geraldine Bazana dentro de la Casa de los Famosos, o ya fue, porque todas las cápsulas no la ponen, o sea, ella nunca está en conversaciones importantes, nunca hace nada importante, te lo juro que pareciera que ella no existe al interior de la Casa de los Famosos. Ella y la puertorriqueña, la que entró después, Patricia no sé qué, las dos están equis, porque, por ejemplo, el Pablo, ah, ya lo vimos que es un canijo, el Pablo que veo, pero al menos está dando contenido. No, es que ya anda organizándose. Sabes que es igual de Mamuquis que Sergio Maya. ¿A poco? Entonces, pero, por ejemplo, da contenido, pero en el caso de Geraldine, te lo juro que yo dije, ay, que Doña Rosaura vaya y toque a la puerta de la Casa a ver si está viva su hija, porque a mí no sé que ya no está ahí. No hubieran metido a Doña Rosaura, hubiera sido más divertida, ella sí suelta prenda. Claro, Doña Rosaura, hubiera estado divertidísima, pero en el caso de Geraldine Bazán, en serio, me parece, te lo juro que, o sea, me aviento las dos horas o tres, no sé cuánto dura, es eterna la gala, y yo nunca la veo, nunca la veo. Entonces, yo digo, ¿qué pasó con Geraldine Bazán? Que se metió a bañar con la divasa y otros dos vatos, y ni así levantó. Pues no, que es el nuevo mueble, dicen, que es una lámpara. Gerandil anda en las sombras para que no la nominen, dicen los dudos. Sí, porque ya va a llegar la hora de que sí la pueden nominar. Ok. ¿Cuál relación de Yolanda Andrade crees que fue peor, dice la encuesta de hoy, más de dos mil votos, con Lavero o con Lorena Meritano, y la encuesta, la gran mayoría dice, con Lavero 64%. Ay, Dios. Ay, Diosito santo. Oye, vamos con... Es que yo nunca he contado su historia. La niega. Ah, pues por eso, y a lo mejor tiene algunas anécdotas como Lorena Meritano. Porque la única anécdota que Yolanda contó, pues es la de... A ver, ¿qué se sabe de la relación de Lavero? Cuando fue a... Que Lavero estaba grabando algo en Europa, y que le cayó así de sorpresa, ¿no? Que eso fue lo que pasó con Lorena Meritano, que Yolanda Andrade estaba en Monterrey, y Lorena Meritano le dice que ahí va a estar en su casa de una amiga, y Yolanda, para darle la sorpresa, no le avisa que va a regresar de Monterrey, y llega ahí, y Lorena ya andaba jiji, jiji, jijo, jijo, en Valle de Bravo. Entonces, como que... Con un amigo. Con un amigo. Como que a Yolanda siempre le ha gustado darle ese tipo de sorpresas a sus novias, y dicen que una vez Lavero estaba en Europa, y de repente que llega Yolanda de la nada, pero ahí sí fue una sorpresa bonita. Y con Monserrat también tendrá sus historias, Maclovia del Piero, dice, la peor relación fue con Monserrat. ¿A poco? Pero pues ellas no han dicho nunca nada así feo, feo, pero pues siguen trabajando juntas y se quieren mucho también. Bueno, también con Lorena Meritano se reconcilió. Yolanda Pérez... Exacto. Desde Hershey, Pensilvania. Hola, Yoli. ¿Cómo estás? Hola. Oye, vamos con Claudia de Icaza, Gustavo Adolfo. Fíjate que eso ha sido un tema de conversación. Uy, ayer, de la que te perdiste, volaron pelos aquí en el canal. Porque ya sabes que... Ah, porque tú sabes que en cuanto hablamos de Gustavo es... Eres un vendido. ¿No? Y aparte, pues, como Claudia de Icaza tiene su canal de YouTube. Sí. Bueno, vendido no. Obvio no. Oye, pero como Claudia tiene su canal y mucha gente la sigue y le gusta lo que dice, este... Pues se armó, volaron pelos, ¿no? Este... Que entonces... Pero yo lo que dije y lo volveré a decir cuantas veces sean necesarias, porque es mi opinión, es que la señora de Icaza le dedica tanta atención a Gustavo todo el tiempo y todo el tiempo lo insulta y todo el tiempo dice en las redes sociales. O sea, ayer yo hice la cuenta, me saqué la calculadora, Jesús. Si ella escribe cinco tweets diarios a Gustavo, que a veces son más, pero son cinco tweets diarios, imagínate que al año son como dos mil. O sea, imagínate escribirle dos mil tweets al año a una persona y él le responde uno o dos al año y él es el villano de la historia. Sí. ¿Y el último por qué fue? El último... La gota que derramó el vaso. Es que todo, ella se pone a ver, a ver, vamos a ponerles el contexto, realmente Claudia de Icaza se pone a ver de primera mano y empieza a tuitear. O sea, y entonces le dice hombrecillo, le dice patas de molcajeta, le dice enano, le dice corrupto, le dice tantos, tantos, tantos calificativos y aparte en su programa que hace también, ahí en su programa también le dedica una serie de insultos todo el tiempo, todos los días. Y entonces, por eso es que causó tanto revuelo cuando Gustavo le contesta uno de sus miles de mensajes, ¿no? Pero el villano en la telenovela se llama Gustavo, según la gente. Mucha gente que nos escribe dicen que el mal es él, ¿no? No sé, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta irme a la lógica y no a lo visceral y nada más porque, ay, porque ya no quiero a Gustavo, según, ¿no? Porque hay gente que no lo quiere y ya no escuchan y se ciegan. Entonces, pues esta, es un escandalazo, ¿no? Que si esto, que si por aquello y entonces total, por ejemplo, ayer me mandan un video y me dicen, otro punto de vista, ¿no? Y es un video de Jorge Carvajal hablando mal de Gustavo Adolfo. Pues sí, pues es que ellos se odian, ¿no? Pues es que, ¿qué esperabas? ¿Estás de acuerdo? Pues es que los seguidores de Claudia siempre van a defender a Claudia, es un hecho, los seguidores de Gustavo siempre van a defender a Gustavo Adolfo y así va a ser, entonces, pues para cada uno su, y la persona a la que siguen es buena y la otra siempre va a ser mala, es lo que está pasando aquí. Es como la lucha libre, esto es como la lucha libre, ¿no? Los técnicos contra los jugadores. En esta esquina, Gustavo Adolfo Infante, en esta otra, Claudia y pues sí. Exactamente. Entonces, bueno, ese escándalo sigue, total que ayer estaba lloviendo justo a Flor Rubio y Flor como que no estaba muy enterada de que Claudia de mi casa dedica, dedica sus días enteros, ¿no? Dedica todo el día a atacar a, a, a Gustavo, como que ella desconocía esa parte. Entonces, para ella decía que era, que Gustavo estaba mal, que Gustavo por qué le contestaba a, a Claudia, que por qué le decía eso. Ya le fueron diciendo en el programa, tanto a Analu como Joelito, le fueron diciendo, oye, pues no, pues es que la señora lo ataca, o sea, la señora dedica su vida entera a... Años atacándolo. Sí, o sea, prácticamente es la vida entera de, de Claudia de casa de los últimos años, es en conforme, es, es en base a Gustavo Adolfo, o sea, no hay otro tema de conversación para ella en redes, ¿no? porque ella podría ponerse a ver muchos otros programas que le, y decir crítica y todo, no, 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 ella ve todo el tiempo de primera mano y los comentarios solo van para eso. Entonces, fíjate que, que Flor criticaba a Gustavo ya conforme fue pasando el tiempo, como que las cosas se fueron poniendo más candentes porque, pues sacaron a, a, al tema a Lupita Martínez, compañera de Claudia de casa y que es, este, cuñada de, de, de Flor Rubio, ¿no? Y entonces, pues, Analu ha traído ahí toda una discusión desde hace bastantes días con, con Lupita Martínez y también, este, Gabriel Cuevas y entonces empiezan a hablar cosas que no dijeron el nombre pero todos entendíamos que estaban hablando de Lupita, este, y, y todavía hoy Lupita los ataca en Twitter, fíjate que, o sea, al final de cuentas son familia, ¿no? Al final del día son familia. A mí no me sorprende porque yo aquí lo puse una vez en la mesa y eso, y eso causó mucho revuelo porque yo lo que dije es que la relación entre Lupita y Flor no era positiva, no era buena, nunca fue sorora, nunca, este, fue un, fue aliada de, de, de Flor en el tema de Pepillo y al contrario, difamaron a Gabriel ¿no? Lo difamaron todo el tiempo tachándolo de que él había grabado el video, o sea, el, el tema, ahí hay un tema, digámoslo así, ¿no? Este, sí se veía que Flor estaba incómoda porque al final de cuentas el productor de su programa pues es su marido y entonces pues imagínate él como hermano de Lupita y estar en medio del fuego no debe ser fácil. No, le tocó, bueno, pero también para Flor no debe ser fácil, ¿no? pues atacar, atacar, digo, nunca le ha atacado a Lupita pero pues sí tiene que hacer crítica o algo parecido y con su hermano ahí enfrente pues sí no debe ser fácil. Porque aparte le tiene que dejar a sus colaboradores expresarse y si tanto en este momento Analu como Gabriel traen un tema, traen un pleito, traen un problema con Lupita pues ¿por qué los vas a callar? Ahora es difícil porque es como si yo ahorita me pongo a hablar de algún hermano tuyo y empiezo a decir pero esto, pero aquello y entonces tú estás aquí, estás en medio del fuego cruzado, ¿qué pasa, ¿no? Bueno, pero también el productor debe entender que Lupita Martínez es una figura pública de la que se puede hablar y él es el que en todo caso podría o debería poner orden ahí, ¿no? No dejarle toda la chamba a su esposa, a la flor o la responsabilidad. Pues sí, porque además o sea, de todo lo que dicen de Lupita Martínez pues me parece que hasta se van light, o sea, creo que podría ser 500% más, ¿eh? O sea, de todo lo que lo que pueden opinar porque además ella, ella en redes sociales en los últimos meses ha demostrado pues que, ¿qué te digo yo? Este, transfobia, homofobia, temas muy fuertes que se están viendo en el perfil de esta señora, ¿no? Entonces debe ser muy complicado para Rafa, pero también para Flor y sobre todo pues porque te digo que Analu y Gabo no están diciendo mentiras, están diciendo puras verdades sobre Lupita Martínez, no están mintiendo sobre el tema, o sea, ellos han sido víctimas, víctimas de la boca de Lupita Martínez. Eso es innegable. Entonces, está muy fuerte la pelea. Ahora, yo ya le mandé ahorita por Uber a Claudia de casa una pastillita para el estómago porque sabes que esta noticia no le va a caer bien. Resulta que hoy se sabe a través de Gilberto Barrera, director de TV y novelas, que Gustavo Adolfo Infante ha sido hoy nombrado como director de espectáculos de imagen televisión. A partir de este momento, todo programa, todo contenido que se haga de farándula tendrá que pasar por la autorización en esa televisora por Gustavo Adolfo Infante. Esto viene con una serie de cambios de ejecutivos, una serie de cambios. Mira, aquí tengo la lista. Te voy a contar exactamente cuáles son los cambios y quién está en cada posición. Por ejemplo, Mauro Castillejos es ahora el director general de programación y producción en imagen televisión. Alejandro Aguirre es también ahora el director de operaciones. Eric Pulido es el programador. María Esther Palma es la directora de noticias. Ulises Rivera es el director de deportes. y Gustavo Adolfo Infante es el director de espectáculos y su productora desde primera mano, Laura Flores, es la subdirectora. Dio Lluveres también tiene a partir de ya un cargo, un cargo ejecutivo dentro de imagen televisión. No va a producir, como en un principio se supo, no va a producir Sale el Sol. El programa lo va a seguir produciendo Adrián Patiño, pero estará asesorado y dirigido por Dio Lluveres. Dio Lluveres entra en un cargo ejecutivo a través de imagen televisión. Pero, pues mira, para todos los detractores de Gustavo Adolfo Infante, para todos los que lo han querido fuera del programa de espectáculos o lo han querido fuera de la televisora, pues hoy ha sido nombrado director de espectáculos de dicha empresa. Pues, enhorabuena para Gustavo Adolfo Infante, bien merecido. Esa es una, es una noticia que seguramente lo tiene muy contento. Yo vi en redes sociales que está en Barcelona, está de vacaciones, se fue de Semana Santa, se fue de vacaciones y pues hasta allá le llega esa noticia. Según entendí por Gilberto Barrera, el nombramiento llegará en un par de días, llegará el nombramiento a Imagen Televisión. Yo supongo que la próxima semana estaremos ya confirmando esto, pero esto es una realidad. El director de espectáculos a partir de ya de Imagen TV es Gustavo Adolfo Infante y todo lo que se haga en contenido de farándula tendrá que pasar por su autorización. ¿Qué pasó, productor de Tecaisté? No, ¿por qué? Pues se oyó un ruido raro. Pues es la silla. Ah, ok, ok. Bueno, es